Pero ahora ya tenemos la primera conectada, en este caso del día, conectada quiere decir telefónicamente, nuestra primera nota, que es nada más y nada menos que la flamante, todavía flamante, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Estamos hablando de Sol Prieto, Sol es alguien que es, previo a esto, reconocida académicamente, realmente muy reconocida académicamente, tiene un currículum que si vivía todo lo que estudió no nos alcanza el programa y hasta me deprimiría un poco realmente, así que vamos directamente a saludarla. Sol, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás te saludamos, buen día. Hola Nahuel, Tomás, buen día, gracias por esta presentación. El gusto es nuestro realmente, Sol. En principio, bueno, no es una dirección que es, vos estás flamante, aunque ya venías trabajando, es una continuidad, pero es una dirección nacional, bueno, que se creó en los últimos años y de la cual por ahí no se habla tanto, pero que es interesantísima realmente. En principio eso, es un desafío enorme, ¿no? Imagino, es un desafío enorme lo que es tratar de revertir un poco la desigualdad histórica, estructural que hay entre hombres y mujeres en el trabajo, en la economía. Eso, si nos podés contar un poco de esa desigualdad que tenemos hasta ahora y después nos metemos a los desafíos por delante. Bueno, buenísimo, sí, como no les cuento, la dirección es una dirección que, como decías vos, recién Nahuel se creó en el comienzo de este gobierno y se creó también una pedida por el impulso de la electora Javier, digamos, Mercedes Alessandro, que, bueno, es una gran amiga y una gran compañera, digamos. Y ella ya venía pensando, lo conocía al ministro, a Martín Guzmán, y siempre venía pensando que era necesario incorporar un área que pensara la igualdad y el género, es decir, que pensara el género desde una perspectiva interseccional, en el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Bueno, porque justamente, como decías vos, hay desigualdades, digamos, que se organizan en la economía y son estructurales, ¿no?, de algún modo, que después tenemos otros fenómenos que dependen de eso, ¿no?, como, por ejemplo, la violencia de género, bueno, otras desigualdades, la desigualdad en el acceso a espacios de toma de decisión, a cargos jerárquicos, pero todo esto se sustenta para la economía dominica, sobre una gran desigualdad que organiza todas las economías en Occidente, por lo menos, que es la distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ¿no? Eso derivó también en algo que también se denomina la división sexual del trabajo, ¿no?, ¿qué es esta división? Bueno, es justamente una forma particular de distribuir las tareas que llevamos adelante en nuestros hogares, y, bueno, y luego en la economía, mediante la cual las mujeres quedan a cargo, ¿no?, de algún modo, porque por el hecho de ser mujeres, ni ningún acuerdo previo, o sea, sino solamente por una cuestión de asignación al rol, digamos, de género, de todas las tareas domésticas y de cuidado, todo lo que es limpiar, lavar, cuidar a los niños y niñas, cuidar a personas adultas mayores, cuidar a personas con alguna dolencia. Ahora, entonces, actualmente va, si se hubieran los datos más recientes, ahora en 27 van a salir unos datos nuevos del tiempo que ha realizado el INE, actualmente contamos con los datos de 2013, y según estos datos, las mujeres en Argentina destinan 6,4 horas diarias a todas estas tareas. Entonces, estas horas no las tienen a nacer otras cosas, no las tienen, por ejemplo, para trabajar de manera remunerada, no las tienen para, bueno, para buscar trabajo, incluso no las tienen para estudiar en los estudiantes de menores niveles de ingreso, no las tienen para el ocio, ¿no?, para encontrarse con compañeros, compañeras de trabajo, y ya, digamos, y establecer vínculos que les permitan crecer en sus carreras, etcétera. Y bueno, digamos, debido a todo esto, las mujeres tienen, efectivamente, menos tasa de actividad. La tasa de actividad es lo que mide, digamos, las personas, digamos, sobre el total de personas, este, de un determinado rango ecuario, quienes están ocupadas y quienes buscan trabajo, ¿no? Esa es la tasa de actividad, bueno, las mujeres tienen casi siempre alrededor de 20 puntos menos que sus paris varones en la tasa de actividad, tienen 10 puntos menos en el nivel de empleo, ¿no? Tienen, este, menor, como se dice, tienen mayores niveles de desocupación, sobre todo las mujeres, este, muchachores de 30 años, tienen niveles de desocupación que casi siempre duplican, incluso critican en los momentos de grado de crisis a los del resto de la población, y por todos estos motivos tienen menores niveles de ingresos, ¿no? O sea, el ingresos promedio de las mujeres es alrededor de 27, de 27%, digamos, anualmente, 27% menos que sus paris varones, esto va variando de trimestre a trimestre. Actualmente, el último dato, si no me equivoco, está en 25, 24, 9, pero bueno, eso varía de trimestre a trimestre, y esta bolilla, digamos, obviamente se agiganta cuando vamos hacia los sectores de maneras de ingresos, ¿no? O sea, entre los trabajadores y trabajadoras informales, la bolilla de ingresos es todavía mucho mayor. Y esto también tiene que ver con cómo se distribuye, o sea, porque esta división del trabajo también se traduce, ¿no?, a lo que es cuando trabajan de manera remunerada, ¿de qué trabajan las mujeres? ¿Qué trabajan y de qué trabajan lo bajan? Es decir, las mujeres, la principal actividad después del comercio, por ejemplo, es el trabajo doméstico en casas particulares, que es el que tiene los salarios bajos de toda la economía, el que tiene los mayores niveles de informalidad laboral. Entonces, bueno, si miramos cómo se distribuye, miramos, de cuatro de cada diez mujeres que trabajan justamente de manera remunerada, se dedican al trabajo doméstico, a la salud, y, digamos, que eso justamente reprende las tareas de cuidado, o a la enseñanza, ¿no?, y, digamos, estas son las ramas más feminizadas, y, digamos, son distintos, sobre todo en el caso de las trabajadoras domésticas, son en general empleos, meteos remunerados, ¿no?, que los que se consideran los, entre comillas, motores de la economía, que en general son empleos bastante masculinizados, sectores masculinizados, como la energía, la construcción, la minería, la industria, ¿no?, todo lo que es la tecnología. En esas ramas, digamos, la presencia de mujeres es muy reducida todavía, entonces, este también representa un desafío. Entonces, ante todas estas desigualdades, hace falta justamente tener políticas públicas que sirvan para cortar las metas de desigualdad en toda la historia económica, ¿no?, y tenés que atacarlas de algún modo de manera integral a lo largo de toda la programación económica y de todas las políticas. Entonces, eso te obliga a pensar, por ejemplo, en las transferencias de ingresos, ¿no?, pensar, bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, los hogares monomarentales, ¿no?, los hogares de las mujeres que tienen niñas sin niñas a caro, que no tienen ningún otro adulto, que son los espacios donde justamente la pobreza es mayor que en todo esto de las que sea en el segundo trimestre del 2020, por ejemplo, en esos hogares, que igual es el 60%. Son los hogares donde se va más dinero, por ejemplo, en pagar tarifas, en pagar transportes, ¿no? Entonces, bueno, tener políticas específicas para esos hogares, cuando pensás, por ejemplo, en las transferencias, es muy importante. Cuando pensás en los impuestos, ¿no?, bueno, que se hizo, por ejemplo, el año pasado, o el anterior, un esquema de incentivos para todas las provincias, del norte grande, ¿no?, o sea, todas las provincias del norte argentino, bueno, que indicaba una quita, digamos, de impuestos para la contratación de personas. A raíz de eso, bueno, esa quita por mayor, ¿sí?, para la contratación de mujeres y de personas trans, ¿no?, y las personas trans son las que tienen, yo acabo de hablar mucho de las mujeres porque son para las quienes contamos con estadísticas, pero las personas trans, la única impuesta que se hizo, que es el domingo, lo que dice es que el 80% nunca tuvo un empleo formal, ¿no?, entonces, digamos, esto es muy relevante, y entonces pensar, por ejemplo, las medidas de transferencia, el gasto, las políticas impositivas, el presupuesto, si desde el 2021 elaboramos los presupuestos, los formulamos, que hacemos el seguimiento del presupuesto de modo tal que tengan perspectiva de ser en libertad, cómo pensar, por ejemplo, la activación de economía sectorial, ¿no?, es decir, bueno, por ejemplo, incorporando el sector de trabajo en casas particulares, bueno, desde la dirección se crearon múltiples políticas, digamos, en este sentido, trabajando de manera transversal con las demás áreas, pero además, bueno, en el momento, digamos, de mayor parate económico de la economía en 2020, se generó justamente el ICER, que es una amplia que apunta justamente al igualdad, porque, bueno, apuntó a aquellas personas trabajadoras informales, y además tuvo perspectiva de ser en libertad, llevaron a una millón de personas, y en esto que te decía, ¿no?, de empezar la economía sectorial y la reactivación, en conjunto con el Ministerio de las Bucuelas, que en conjunto con el Ministerio de Trabajo, así, etc., se generó otro problema bastante importante, que salió el año pasado, que fue registrada, y más allá de eso, bueno, producimos y generamos información y anuncio para trabajar transversalmente con todas las áreas del gobierno, ¿no?, bueno, para generar información, por ejemplo, sobre información tradicional, para que a usted pueda ver sus propias estadísticas, desde una perspectiva de género, bueno, mi idea es esta, ¿no?, trabajar de manera transversal para tratar una desigualdad que justamente se fundamenta en el ámbito económico y repercute sobre todas las esferas de la vida, ¿no? Dijiste hace unos días, leí que el presupuesto del 2021 fue el primero en la historia de nuestro país en tener una perspectiva de género, ¿de qué forma es que sucedió eso en el presupuesto? Bueno, mira, el presupuesto tiene, digamos, una, se elaboró, digamos, una metodología que lo que muestra es las políticas que, como te decía, ¿no?, que contribuyen a cerrar brechas de desigualdad, pero además se trabajó, digamos, continuadamente con todas las tareas sustantivas, es decir, con todos los ministerios, para que los ministerios pudieran presentar políticas que tuviesen de algún modo perspectiva de género y diversidad, ¿no?, se capacitó de hecho a todas las condiciones del ministerio, hicimos un curso, digamos, con la Oficina Nacional del Presupuesto, que son los que trabajan, digamos, los clientes del presupuesto, y con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y con la Oficina de Gabinete, que son las áreas que intervienen en el proceso de seguimiento y formulación presupuestaria, y justamente, bueno, desde las áreas empezaron a trabajar para aquellas áreas que no tenían presupuesto con perspectiva de género, no tenían políticas con perspectiva de género, las pudieran también pensar, o pudieran reformular alguna de sus políticas para que éstas tuvieran perspectiva de género, y bueno, de ese modo, pasaron cosas, la verdad que, bastante interesantes, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, la dirección a cargo de Roxana Mazola, comenzó a pensar, por ejemplo, con un plan de infraestructura en cuidado, justamente, que sirve para cerrar esa brecha de tiempo de la que hablábamos al principio, ¿no?, que es la que hace que las mujeres puedan salir menos al mercado laboral, bueno, tengan menores ingresos, bueno, áreas fierrenas, digamos, como obras públicas, como transporte, como defensa, empezaron a pensar políticas de modo tal que éstas pudieran especialmente cerrar esa desigualdad, bueno, producción, muchos ministerios, y bueno, así se logró que el presupuesto 21, en la formulación destinará el 15,2% del gasto a políticas que esa gran brecha de desigualdad, y este porcentaje, además, subió un poquitito hasta el 2022, en el presupuesto 2022, también se trabajó en esto, bueno, especialmente en el pre-entuado, de un salto en patrón, de 65 horas, todas las obras de infraestructura escolar, sobre todo en el jardín maternal, digamos, en la educación inicial, disculpen, en la infraestructura en cuidado, y se estiró 15,4%, pero bueno, lamentablemente, ese presupuesto, lo he entendido, no llegó a pasar la aprobación del Congreso, entonces, bueno, lamentablemente, no tenemos el presupuesto 20 dicho, pero también en la formulación, se hizo con perspectiva de genero y diversidad, y digamos, que tomo su seguimiento de esta prórroga, también incorpora la perspectiva de genero y diversidad, por todas estas actividades, que ya estaban comprendidas en el 2021, Sol, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hace poco lanzaron un manual de gestión menstrual, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Y cómo ayuda, digamos, a la igualdad en esta batalla, que se da para generar una igualdad en la economía entre hombres y mujeres? Bueno, muchas gracias, Tomás, la verdad, por la pregunta, porque a mí se me había pasado, y la verdad que es un tema interesante y que trabajamos mucho desde la dimisión, que es el acceso justamente a la gestión menstrual, porque, bueno, porque de distintas, porque en el mundo se habla solamente en la Argentina, obviamente, la gestión menstrual, obviamente, que es una parte muy importante, recién hablábamos, bueno, las mujeres necesitan destinar menos horas a las tareas de cuidado para poder, digamos, tener autonomía económica, ¿no? Para poder participar del mercado laboral. Es una, es un, digamos, ¿cómo decirla? Es como una facera clave, ¿no? No podemos pasar el desarrollo sin que las mujeres puedan trabajar, ¿no? Algo así de básico. Bueno, ¿cómo las mujeres pueden trabajar para poder desempeñarse si no pueden, como ocurre lamentablemente aún en nuestro país, gestionar dignamente su menstruación, ¿no? En Argentina las mujeres por año destinan alrededor de 4.020 pesos a lo que son toallitas, toallitas desechables, y el gasto anual de lo que serían zampones es de más de 5.000 pesos, ¿sí? Ese gasto que quizás para algunos y para algunos que están escuchando parece un gasto menor, efectivamente piensen en hogares, como decíamos, ¿no? De bajos ingresos, y por ahí hay, no sé, imagínense un hogar monomarental, ¿no? Con tres hijas mujeres, sí, y más, este, las madres, bueno, estamos hablando de cuatro personas que, que, que destinan parte de los ingresos de este hogar, que son en general muy madros, a poder menstruar, y efectivamente hay encuestas, tanto de ustedes como de la Secretaría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que nos muestran que las mujeres en un 50% dejan de hacer, sobre todo los adolescentes, dejan de ir a la escuela, dejan de asistir a actividades deportivas, es decir, dejan de hacer otras cuando están menstruando, porque no pueden, en muchos casos, acceder a formas dignas y salvables, desde este caso de menstruación. Y para darte una, para que se den una idea, todo esto empezó porque, digamos, durante la pandemia, Mercedes, sobre todo, a ver, algunas recorridas que tenía yo, recorría mucho los barrios populares, y hablaba con las mujeres que estaban a cargo de, de los merenderos y comedores, ¿no? que, bueno, como ustedes saben, se ha ido por la misma división, se ha ido por el trabajo, su mayoría son mujeres, y bueno, y al ir, digamos, a esos espacios, y casi muchas veces había gente esperando, o gente reunida, digamos, de las organizaciones, de los cinco populares, saltó, saltaba ese tema de, bueno, la verdad, cuando se hablaba de los mal que estaba todo, bueno, de las dificultades económicas que había, saltaba eso de, que estuve cortado un pañal de mi hijo, para poder quitar una situación, para poder quitar una postura, bueno, entonces, empezamos a trabajar, ya desde el fin del 2020, con otros, casi con todos los ministerios, a ver, lo pienso, o sea, con el, que mostré el gabinete, sobre todo ahí, teniendo un rol de coordinación muy importante, pero también, con desarrollo social, con salud, con educación, con, este, las fuerzas de, de seguridad, digamos, que esto, bueno, quizás para todo esto, nada, una acabada, pero, y a los maldones, que se les han dicho, no se lea, pero bueno, las mujeres que, que trabajan en fuerzas de seguridad, la policía de seguridad de los portuarios, la policía federal, bueno, muchas veces, pasan muchísimo tiempo, este, paradas, sin acceso, quizás, a, a, a un baño, y poder acceder a la copa, menstrual, poder facilitarles eso, es muy importante, para que puedan, este, hacer su trabajo, ¿no? Entre otros, entre otros, este, sujeta, digamos, que, que viene la, la cuestión de la, de la gestión menstrual, y empezamos, y empezamos a, justamente, empujar, un foro, un plan de, de justicia menstrual, que implica acciones de todos los ministerios estos que les voy contando, ¿no? Por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo, actualmente, con la distribución de KISS, a partir del programa Abrazar, con el programa de, 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 de salud, que compró, si no me equivoco, la de 5.000 copas menstruales, con una primera compra, para que lleguen a través del programa de actividad, con esto que les decía de la fuerza de seguridad, con, eh, el Ministerio de Educación incorporándole en la currícula, sobre todo en la materia de, y bueno, hay, este, acciones transversales, y, digamos, un gran, un razon muy importante con el que venimos a desarrollar, no de eso, eh, que es un ICE, lo que estamos haciendo, justamente, ahora, como es este, este manual que, que decía recién Tomás, que apunta a los municipios, ¿sí? Estamos, la idea es poder brindar, disculpe, herramientas de, de gestión mensual, a justamente los municipios, para que tengan distintos tipos de políticas, en algunos casos, la política puede ser de provisión gratuita, digamos, a través de, de espacios como, digamos, como los espacios cuidados, o como los, los centros de salud, a veces puede ser incorporarlos justamente en, en charlas, digamos, para, para asegurarse que este tema, se trata en la escuela, para asegurarse que este tema, no sea tabú, en otros casos, puede ser, por ejemplo, comprar toallitas de tela, ¿sí? para, para justamente impulsar esta, esta provisión gratuita, pero de modo tal que esto llegue a la economía popular, ¿no? Y que enriquezca una, una economía circular, en otro caso, puede ser, ayudar a las cooperativas que hacen esta toallita, para que puedan escalar su trabajo, porque, en general, en general, son cooperativas que, que todavía están en una situación, este, muy precaria, y bueno, existen distintas líneas de, de acción, y de justamente poder ir presentándolo, por, eh, distintos puntos del país, pero he visto, tanto en el plan MUNA, de, me unirás como, por nuestro propio, este, vínculo, ¿no? En lo que es, el trabajar tema de, de gestión mensual, ¿verdad? Sol, vos que tenés mucha presencia, en redes sociales, y bueno, una de las noticias, de esta semana, fue el nacimiento de, de Francisco, el hijo de, de Alberto Fernández, y de Fabiola Yañas. En las redes se vio, como un ataque, foribundo, de muchos sectores, contra la figura de, de Fabiola, ¿no? De burlas, de memes, de cosas así, ¿vos cómo vivís, este tipo de ataques, que se dan, sobre todo, contra Fabiola, se dieron, a partir de la, del nacimiento de Francisco? Sí, yo, viste, la verdad es que no, no, no conozco tanto, o sea, no puedo hablar tanto, de, de, de comunicación, política, que me parece que, el fenómeno que al fin y al cabo, ronda, cuando, cuando aparecen estos ataques, o sea, como que no, no sé si son, mejor dicho, no sé si son las áreas, este, digamos, que surgen, este, naturalmente, entre comillas, o, digamos, o de manera espontánea, o, si, digamos, efectivamente existe, yo sospecho, pero te reitero, ¿no?, que no, que no conozco tanto el tema, o si surge efectivamente como, algo para trabajar desde, al menos un, un sector de la política, ¿no?, pero, más allá de, de eso, sí, me parece que hay un tema, este, común, que, que tiene que ver con, bueno, con, con las super exigencias que, le atrapalizan las mujeres, este, sobre todo cuando, cuando bajan de, de parir, ¿no?, yo, por mi parte, lo que había visto, era que, existían una, o sea, como muchas críticas, este, y no solamente por parte de la oposición, sino, digamos, como, también incluso por, por algunos sectores, que, de, de, porque, porque le estaba dando la mamadera, en una, en una foto, al bebé, al bebé, al bebé, a la gricha viola, dándole la mamadera al bebé, y, como, bueno, existían grichas muy fuertes, como, de, que eran, malas padres, porque le estaban dando la mamadera al bebé, y, eh, lo mejor, se supe, era la laxancia, y, bueno, como, también sin ningún tipo de conocimiento, de, porque le estaban dando la mamadera, o sea, que yo tampoco lo pido, pero, digamos, me llamó mucho la atención, esa, esa reacción, ¿no?, como, bueno, qué está haciendo esa mujer, que tiene que estar dando la teta, eh, bueno, entonces, y ahí me pareció que, desde un punto de vista, o sea, justamente, ¿no?, porque hablamos de la economía de los cuidados, porque hablamos de, de cómo, esto de las tareas de, de crianza, pesan, tan fuertemente, sobre las mujeres, o sea, tan fuertemente que las agobian, y no les permiten en muchos casos, salir a trabajar, y, bueno, y hacer lo que ellas quieren, ¿no?, y tomar sus decisiones de, de manera autónoma, bueno, eso la verdad que sí, me, me pareció que eso sí conecta bastante con todo esto que estamos hablando, porque, bueno, al margen de que, de que el Estado, de que el gobierno este particular, es una política, digamos, este, de fomento de la, de la latencia, por todas las cosas buenas, que, que puede tener la latencia, este, matarla, eso de ninguna manera afecta, la, la extensión individual, de, de cada mujer, y bueno, que si no, que si no quieren, este, si no quieren, este, dar pesa, y quieren dar mamadera, o quieren gestionar, la alimentación, de su hijo, perdón que me río, pero porque me parece absurdo, quieren gestionar, la alimentación de su hijo, de la manera, que les tenga más conveniente, y, y que les resulte mejor, sin lugar a dudas, que lo pueden hacer, o sea, tenemos un ministerio de las mujeres, tenemos una, una dirección, bueno, como, como la nuestra, ¿no?, en el área del ministerio de economía, y a veces parece absurdo, tener que estar discutiendo eso, ¿no?, o sea, bueno, jugan una mujer porque, porque le da la madera, al bebé, eh, bueno, digamos, me parece que, si, eso sin lugar a dudas, reproduce, no, eso, es que el tipo, a los que venimos hablando, y lo producen de una manera, brutal la, la dirección central del trabajo, y además, muchas cosas lo reproducen también, entre nuestros círculos, este, tan salos, ¿no?, digamos, de amigos, de amigas, o sea, que por ahí, tienen como, como, digamos, una fijación, digamos, con una forma particular de alimentación, que no necesariamente tiene que estar la que todo el mundo elige, y que, uy, que ingeniero, que no es un delito darle una madera de un bebé, ¿no? No, está claro, está claro. Y volviendo un poco a, a temas económicos, digamos, puramente, hace, hace una semana, se, se empezó a pedir, o, o de algunos sectores, Agustín Rossi fue uno, de, de proponer un salario universal, ¿no? y muchos se estuvo hablando en estos días, de la posibilidad de, de que realmente se, se haga realidad de esto, de, de, a través de una renta extraordinaria, lograr poder financiar un salario universal. ¿Esto también ayudaría, digamos, a una, a una igualdad, como fue el IFE en su momento? Bueno, todo depende de, de, de cómo sea efectivamente el, el diseño, digamos, de, de esa herramienta, y de si esa herramienta, es necesariamente el salario universal, o puede ser también, digamos, reforzar parte de, de los mecanismos de seguridad social y de inscripción, con los cuales el Estado ya cuenta, ¿no? También, es decir, pensar que actualmente tenemos, digamos, un sistema de seguridad social, en lo que es, por ejemplo, las jubilaciones, que abarca casi la totalidad de las personas productivas mayores, o sea, el 96% de, de, de las personas en edad de, de jubilarse, perdón, y, y en edad de, de estar jubiladas, por así decir, la UAH, realmente cubre la, la, prácticamente con, justamente con el crecimiento que hubo de la UAH durante el año pasado, cubre a gran parte de los niños y niñas, hijos de, de, de personas trabajadoras informales, el potencial trabajo, cubre actualmente, creo que a un millón, cientos mil personas, entonces, es decir, estamos, y además, hay alrededor de, o sea, hubo, la verdad, empleo récord, al cuarto trimestre del 2031, para, para todos y todas, desde, desde el 2012, y para las mujeres, que están en los niveles de, de empleo récord, este, respecto a, la verdad, a toda su historia anterior, ¿no? vamos a decirle, las mujeres tienen las mayores tasas de empleo, en, probablemente, toda su historia, lo de la desocupación, lo tendría que chequear, pero también está bastante baja, lo que es la desocupación de las mujeres, en 7,7, entonces, dicho esto, quizás, la, la herramienta, no es necesariamente la misma, que en, marzo del 2020, digamos, para, para acompañar, los ingresos, en un contexto de, 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 de inflación, digamos, ¿no? O sea, lo que hay que evaluar, y esto que se está haciendo, son diversas herramientas, y ver justamente, cuál es el impacto distributivo que tienen, y bueno, desde ya que la, la perspectiva de género y diversidad, forma parte del programa económico de este gobierno, por lo cual, es importante, o sea, estar incorporada en cualquiera de, de los esquemas, digamos, pero no hay una sola receta, ¿no? Como decís, el salario libertad, lo que sea, porque bueno, todo tiene sus ters y sus compras, obviamente. Sol Prieto, te agradecemos mucho estos minutos, y te deseamos suerte en todo lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por darle espacio a esta agenda de su programa. Abrazo grande. Chao, un abrazo. Chao.